¡Ay, Oren! La verdad es que me has traído un lugar muy bonito y muy placentero. Mira todas esas vistas, esta casa está hermosa y la playa donde estamos está preciosa, Oren. ¡Claro que sí! ¡Está increíble todo esto! ¡Mira las vistas! ¡Ya lo sé! ¡Mira el agua que bien se ve! ¡Tengo muchas ganas de meterme al agua! Por cierto, ¿te has dado cuenta del super tobogán que está aquí? ¡Claro que sí! Pero también te has dado cuenta de algo super hiper super hiper mega super duper hiper mega duper duper duper! ¡ disturbance! ¡Genial! ¡No! ¿De qué cosa? ¡Que tenemos un nuevo Sprungie con nosotros! ¿Cómo? ¿Cómo que tenemos un nuevo Sprungie? ¡No puede ser! ¡Es cierto! ¡Mira! Está acá... No se sienta. Está parado en el sillón. ¡Hola! ¿Hola? Nuevo Sprungie. ¡Eres Funbot! ¡Hola, Funbot! ¡Qué bonita estás! ¿Eres un robotsito? No está en mi registro saber sentarme Creo que es así A ver, déjate, pongo en tu registro cómo es sentarte Mira, tiquitiquití, tiquití Ahí está, ya sabes cómo sentarte Está así Bueno, me parece que yo tampoco sé cómo sentarme Me acabo de dar cuenta Sí, no sabemos en el registro Pero qué divertido, somos otros Tenemos otro amigo Sprung ¡Qué hora en esto es sensacional! Así es, está increíble Ya sé, chicos, si están viendo este video Rápidamente dejen su like y suscríbanse Por nuestro nuevo amigo Fambon Que va a ser, ha entrado esta pandilla Esta generación, esta alucinante Grupo de amigos de los Sprungis El increíble Fambon Así que deja tu like, suscríbete Y la palabra clave del día de hoy va a ser perros Si pueden perderlo en los comentarios Todos los Sprungis, amigos Les daremos un corazoncito por apoyarnos Súper increíble, ¿verdad, Doren? ¡Claro que sí! Todos revienten ese botón de like ¿Verdad, Fambon? Ah, muchas gracias Pero no sé si te entienden mucho No pasa nada Bueno, oigan, chicos Por cierto, ¿dónde está Simón? ¿Dónde está Wendy? ¿Dónde está Grey? No tengo idea Ya sé dónde están Ah, ¿tú sabes dónde estás? ¿No sabes algo más, este, Fambon? Sí, sí, sí Porque ya sé todo Lo tengo en mi registro Oh, sí ¿Qué tienes en tu registro? A ver, cuéntame Muy bien El lugar donde están Simón y Wendy Solo se puede acceder de una forma ¿Y de qué forma? ¿De cuál? Convertirse en perros ¿Convertirnos en perros? Sí, solo así podemos verlos ¡Guau! ¿Y cómo lo hacemos? A ver ¡Uh, espérate! ¡No! No puede ser No existe ¡Soy un perrito! ¡Mira, mejores! ¡Mírame! ¡Qué lindo! No puede ser ¿Pero qué es eso? Mira, qué bonito Somos perritos No puedo tenerlo ¡Ah, ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú también? A ver ¡Guau! No puede ser ¡Este es un perro! Somos tres Somos tres perritos ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué más podemos hacer? Dice que hay chop ¡Uy, no! Aquí está ganada Está Robux ¡Nice Robux! Podemos jugar ¡Oh! ¡Ah! ¡Me puedo cambiar el nombre! A ver ¿Puedo ser Pinky? Ahí está Enter Dice que ya Tengo el nombre Me ven con el nombre de Pinky Ahí es donde dice Cambiar nombre ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! A ver, Famba Si tú también te cambias el nombre A ver ¿Cómo se te ve a ti? Es un nombre ¡Ay, sí es cierto! Ya tienes el nombre ¡Qué genial! A ver, chicos ¿Y Famba, tú qué sabías Dónde está Simón Y dónde está Wendy ¿No nos guías hasta ellos? Sí Míganme al robot Al robot perro Al robot perrito ¡Qué bonito! Oye, oigan, chicos ¿Han visto esto de acá? ¡Hay un perrito! ¡Hay un perrito pan! ¡Es un perrito pan! ¡Es mi Dios! ¡Es el pano Mike! ¡Es mi Dios! ¡Eh! ¡Cerró la puerta! ¡Ábrala, órrala! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, síganme! ¡Ay, ay, síganme! A ver, vamos ¿Por dónde? ¿Por dónde vamos, Famba? De aquí, por aquí A ver, a ver ¡Corre, corre, corre, Oren! ¡Corre! Dicenme al pato que deberían estar por aquí Saquita ¿Qué pasó? ¿Ellos son? ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡No puede ser! ¡Hola! ¿Por qué Wenda es diferente a todos nosotros? ¿Qué pasó? Es que estoy fusionada con Grey ¡Ah! ¡Ya me di cuenta! ¿A qué? A ver ¿Qué soy? ¡No me pudo cambiar! ¡Ay, no me pudo cambiar! Quería ver Sí, es que hay, mira Hay perritos bebés Hay perritos normales que somos los de nosotros Y hay perritos ¡Súper grandes! Pero se necesitan Y hay perrotes Claro, es lo que dije ¿Ves perros? ¡No! Perrotes ¡Se murió! ¿Quién se murió? ¡Oren! ¡No te mueras, Oren! ¡Oren! ¡Oren! Oye, Simón ¿Por qué te estás rascando? ¡Me pica! ¡Me pica la orejita! Y ahora quiero tomar agua de aquí ¡No! ¡Te vas, Oren! ¡Ten cuidado! Oye ¿Cómo toman agua? ¿Cómo toman agua? Yo no puedo hacer eso ¿Dónde pica el motes? ¡Ah! Ya lo vi, ya lo vi Es cierto Oigan Pero tenemos agua dentro ¿Esta agua está salada? ¿Les gusta esta agua? ¡No! ¡Vengan, vengan! ¡Ay, ay! ¡Miren, miren! ¡Hay un delfín! ¡Hay un delfín! ¡Aquí que se va! ¡Es cierto! ¡Es un delfín! ¡No podemos subir! ¡Súbanse, chicos! ¡Súbanse! ¡No puede ser! 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 ¿Por qué siempre Wendel se queda? ¡No puede ser! ¡Que nos da una vuelta! ¡Que nos da una vuelta! ¡Se quedó Wendel y Simón! ¡No puede ser, chicos! ¡Ya vamos! ¡No se preocupen! ¡Mira, famos! ¡Cómo baila! ¡Oren! ¡Mira! ¡Miren lo que estoy viendo! ¡Ay, está super! ¡Oye, mira! ¡Hay juegos acá atrás! ¡Hay que ir con los chicos! ¡No les parece! ¡No! ¡Miren, chicos! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡Cómo voy a volar! ¡Miren cómo voy a volar! ¡Miren, miren, miren! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bájense, chicos! ¡Bájense! 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 ¡Vamos a tirarnos con Simón! ¡No! ¡Simón ya vamos! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Me parece que me fui al otro lado. ¡No puede ser! ¡No te preocupes, Simón! ¡Ya voy a por ti! ¡Ya! ¡Estoy solito! ¡Muy bien! ¿Por qué se fueron? ¡Ay, ya vio cuál! ¡Loy voy! ¡Aquí, aquí! ¡Simón! ¿Dónde estás? ¡Simón! ¡Hola, Piqui! ¡Ten mucho cuidado! ¡No me preocupaste! ¡Parte, parte! ¡Tengo ganas de hacer algo! ¡Dios mío! ¡No puede ser! ¡En! ¡En todos los videos hace popó! ¡En todos los videos hace popó! ¡Es un cochino! ¿Verdad que sí, Oren? ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Pero qué te pasa, Simón! ¡Simón cochino! ¡No puede ser! ¡Oigan, chicos! ¿Y si vamos ahí a la parte de atrás donde se puede jugar? ¿No quieren? ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, hay casita y todo! ¡Wenda, ¿cómo llegaste tan rápido? ¡Wenda! ¡Poder, Wenda! ¡Poder de perro! ¡Poder de perro! ¡Oye, Wenda, estás muy calladita! ¡Quiero agarrar mi pelota y no puedo! ¡Ah, por eso estás calladita! ¿Por qué quieres agarrar tu pelota? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Agárrala, agárrala, Wenda! ¡Mira, mira! ¡Agárrala, agárrala! ¡Ahí está! ¡Divírtete! ¡Agárrala la pelota! ¡Eso, Wenda! ¡Eso! ¡Dale, dale, dale, Wenda! ¡Agarra la pelota! ¡Eso! ¡Uy! ¡Casi la agarras, ¿no? Oye, Wenda, ven para acá, sígueme. Ven para acá, Wenda, ven, ven. Voy para allá, voy para allá. Ven, ven, ven. Corre muy rápido. Escúchame, Wenda, ¿qué te parece si nos tiramos de aquí arriba? ¡Uy! ¡Pero espérate! ¿Quién está ahí? ¡Es Simón! ¡Ya no puedo más! ¡No, Simón, vamos por ti! ¡No, Simón! ¡No, chiste, no! ¡Simón, vamos! ¡Vamos por Simón! ¡Vamos por Simón! ¡Corren, corren, corren, corren! ¡Vamos! ¿Quién primero puede deporarme a Wenda? Siempre respondes es necesaria. ¡Ya vamos, ya vamos por ti! ¡Simón, no te preocupes! ¡Aquí estamos! ¡Simón! ¡Hola, Simón! ¡Los he estrellado! ¡Solo quiero que vengan para que vean esto! ¡Y no se da... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay, todos se tiraron! ¡Mámonos! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Hazlo sincronizado! ¡Me parece! ¡Nado de perrito! ¡Me parece! ¡Me parece que no hay que tirarnos más por ese tobogán! ¡Porque quedamos muy feo! ¡Au! ¡Au! ¿No te parece, Oren? ¡Sí, así es! ¡Ay, chicos! ¡Es que hay en el cielo! ¡Qué hay en el cielo! ¡Ay, es cierto! ¡Mira! Ay, no puede ser, hay muchas cosas que hacer aquí Pero la verdad es que tengo mucho sueño Así que chicos Si quieren más aventuras de los perritos de Sprunkies No se olviden de dejar su like, suscribirse Y nos vemos hasta la próxima ¡Y si no, deja de ser tanta popó! Nom, 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 nom